¡Extasis! Gracias Sonia, la gente que nos apoya, para mi canal Playa, la cámara chambera que siempre nos apoya en esta historia, en esta trayectoria, Atlixjo de los OVNIs, en la urbe de hierro. ¡Extasis! Último tema porque viene mi canal, el sonido. ¡Extasis! Dice el caballo, la cámara chambera. Con este tema no le decimos adiós sino hasta la próxima. Algo de la música, tema, nuevo disco nuevo, que nace en esta cabina. Marco Reyes, Marco Reyes. ¡Hasta la próxima! ¡Extasis! ¡Bonito! ¡Impresionante! ¡Para que la grave chingón! ¡Vaya! ¡Toni Martínez! ¡La cámara chambera! ¡La cámara que sí chambea! ¡Extasis! 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 ¡Guarda, está bonito! ¡Extasis! ¡El carnaval de Guaranda! ¡Extasis! ¡Hasta la próxima! ¡Dale sabor, dale sabor, dale sabor! ¡Dale sabor, dale sabor, dale sabor! ¡Esta es la descripción! ¡Perfecta! ¡Bonito! ¡Así! ¡Extasis! ¡Extasis! ¡Hoy nomás! ¡Hoy nomás, qué chulada! ¡Vavi! ¡Venga el saludo para... ¡Para Mirena! ¡Toda la gente que nos acompaña! ¡Extasis! ¡Extasis! ¡El saludo para... ¡Auto Lavado Valentina! ¡Siempre y para siempre! ¡Marco Sextas! ¡Extasis! ¡Ajá! ¡El sonido Subonay! ¡Arco Estéreo Misterioso! ¡Apache! ¡Para Bombi Star! ¡Extasis! ¡Judy Castillo! ¡Sol Rad! ¡Allá nos vemos el 25! ¡Regresamos al Puré! ¡Ajá! ¡Desde San Luis Potosí! ¡Extasis! ¡DJ Paso! ¡Extrellas de la cumbia! ¡En Vivo! ¡Extasis! ¡J-C-T-M! ¡Extasis! ¡El sonido Magia! ¡Ajá! ¡Extasis! ¡Allá nos vemos el Puré! ¡Bonitos! ¡Extasis! 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 Y se venga toda la perra vida ¡Siempre contigo Marcos! ¡Auto Lavado Valentina! ¡Extasis! ¡Presiona! Sonia, gracias, thank you very much 25 viernes, 25 de agosto Allá nos vemos en el Tiu, DJ Paso San Luis Potosí, San Luis Potoyez Estrellas de la cumbia, Carmelo Reyes El sonido Magia, el sonido Pumbala Twist El sonido Chambaó, Marcos Éxtasis Éxtasis Mándame el saludo para Julio Reyes Mónica Silva, para Britney Lichel Julio Lichel, Éxtasis Éxtasis El carnaval, carnaval del Guanada Mándame el saludo Marcos Para el sonido Maracay Éxtasis Y su secre Bonito Allá nos vemos en el Cruz 66 P66 La música de barrio Dico Tula El sonido Barranquilla El sonido Macambo Juego Antillano El sonido Cosa Estrellas de la salsa Y Marcos Éxtasis Éxtasis Todos invitados Agoniza el tema joven La cumbia Éxtasis El carnaval de Guanada Palacecre Y sonido Maracay Éxtasis Impresionante Agoniza temas jóvenes Agoniza y se va Y dicen que se va Impresionante Impresionante Éxtasis 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 El sonido Arco Estéreo La música es el alma de todos los pueblos Un pueblo sin música Es un pueblo sin alma El sonido Arco Estéreo El sonido Arco Estéreo El sonido Arco Estéreo